Hola y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cristo24 y como ya vieron en el titulo del video, en esta ocasión les traigo el especial de Halloween de este año. El Halloween es una de mis festividades favoritas de todo el año, y es por eso que no podía dejar pasar este año sin hacer un especial. Lo que se me ocurrió para este año es hacer un top 5 de cosas que me daban miedo de los videojuegos cuando era niño. En este video no van a ver juegos de terror, ya que su propósito es causar miedo, sino más bien pequeñas cosas de juegos que no tenían nada que ver de terror que me asustaban de niño. Tal vez muchas cosas que verán en este video les parezca una completa tontería, porque de hecho lo son, incluso ya no me dan miedo, obviamente, pero pues ya saben que a uno cuando es niño le dan miedo muchas cosas. Y estoy seguro que todos los que están viendo este video también tienen esa lista de cosas que les asustaba cuando eran niños. Así que habiendo dicho esto, comencemos. Iniciamos este video con algo leve, la mansión Big Books Hunt de Super Mario 64. El especial de Halloween del año pasado fue de hecho un mini análisis a este nivel, el cual no recomiendo mucho que vayas a ver si solo si tienes curiosidad, ya que no es de mis mejores videos. En este video no voy a hablar de todo lo que tiene, solamente voy a hablar acerca de lo que a mi me daba miedo y algunas anécdotas de cuando era niño. Para empezar, la primera vez que entré al nivel no es algo que me haya asustado, la primera impresión no fue tan grande. Lo que me fue asustando poco a poco fue la canción, la canción de Big Books Hunt. Esta canción es única en todo Super Mario 64, ya que solamente suena en este nivel. Y pues, si hay un gran contraste entre las canciones que habías escuchado en otros niveles y la de esta. Y la verdad, si me imagino esta canción en algún lugar oscuro y yo aún sentiría bastante miedo. Pero bueno, era un niño, digo, cuando era un niño incluso la canción de Hazy Maze Cave me daba miedo, ya desde ahí empezamos mal. Y ya mejor ni hablamos de la canción del área del sótano, esa canción de Carrusel me aterraba cuando era un niño. Jamás conseguí esta estrella porque no iba a estar ahí más de 5 segundos. Otra cosa que me daba miedo era el fondo, ya que mientras en otros niveles, o mejor dicho, el chiste de Mario 64 es sentir la libertad que no habías sentido en otro Mario o en algún otro juego. En este te sientes realmente encerrado. Me daba mucho miedo estar afuera de la mansión, yo siempre estaba adentro. Y cómo olvidar al maldito piano. Este piano, todos tenemos una historia con este piano. Te acercas, te empiezas a ladrar y tú nunca te lo esperabas. Fuera de eso no hay ningún otro elemento que realmente me asustara. Los Boos, digo, no es algo que me vaya a dar miedo ya que ya los conocía en otros juegos. Las arañas ni nada de eso me asustaba. Así que cuando era niño, sí llegué a entrar a este nivel a conseguir un par de estrellas. Pero aún así me aterraba a hacerlo. Y por eso está en el puesto número 5. Ya que incluso cuando era niño, sí llegué a superar este temor solo para conseguir estrellas. Y ya cuando fui más grande, me lo pude acabar al 100%. Así que, puesto número 5 para la mansión de Buzz de Super Mario 64. Ah, los Crepipastas. ¿Recuerdan cuando los Crepipastas daban miedo? Pues yo tampoco. Pero hubo un tiempo en el que parecían más creíbles. O eso parecía ya que realmente solo era porque vivíamos en nuestra ignorancia. Y no nos interesaba investigar las fuentes. Eso en aquellos años del 2006 y 2010 en los que comenzaba a popularizarse el internet. En mi caso, creo que entré al internet en el año 2008 o 2009. En aquellos años, los Crepipastas abundaban por todos lados. Y cualquier medio de entretenimiento tenía uno. El suicidio de Calamardo. Los Crepipastas de los Simpsons. Vaya, hasta algo tan irrelevante para nuestras vidas en aquellos tiempos como Hello Kitty tenía un Crepipasta. La cosa es que siempre fui un poco ajeno a este tipo de contenido. En gran parte porque soy un miedoso. Pero también no me atraía. Simplemente no quería saber nada de ellos. Ya que muy dentro de mí sabía que todo este contenido era falso. O bueno, al menos hasta hace poco. Pero con Pokémon ocurrió algo diferente. Ya que mientras aún estaba entrando a este mundo. Me daban muchas ganas de investigar todo sobre él. Y en esa investigación me topé con una página repleta de Crepipastas de Pokémon. Recuerdo que me pasé horas y horas leyendo Crepipastas de Pokémon. Y debo admitir que me daban bastante miedo. Ya que en aquel entonces creí que estaban tan bien redactados que los tomé como verdaderos. ¿Cuáles leí? Pues los más básicos que todos conocemos. El Rey Unown. Pokémon Lost Silver. El Síndrome de Pueblo Lavanda. Los 151 Cartuchos Malditos. Pokémon Black Ghost. El Zombie de Pueblo Lavanda junto con La Mano Blanca. El Crepipasta de Cubon. El de Tangela. El de Hypno. Aunque este sí tiene sus fundamentos. Pero hubo dos en específico que causaron más impacto en mí. Uno de ellos era el de Helbel. El Bronzong Maldito. Este sí me llegó a perturbar un poco. Ya que... Oye, pobre tipo al que le robaron el alma. Y el otro fue el Crepipasta del Pokerus. Y este sí causó un gran impacto en mí. Ya que... Incluso hasta el día de hoy jamás tengo un Pokémon con Pokerus. Bueno, en gran parte es porque jamás me ha salido uno a mí mismo. Solamente los que intercambio por la GTS. Pero aún así inmediatamente los devuelvo. Suena tonto. Y de hecho lo es. Pero aún así siempre que veo el símbolo del Pokerus. No puedo sentirme muy cómodo usando ese Pokémon. Y más porque éste contagia a los demás. De hecho durante algún tiempo me pregunté. Cómo es que la franquicia de Pokémon seguía viva después de tanta controversia. En especial por lo de los 151 cartuchos. Pero eso jamás te lo dicen los Crepipastas. Puesto número 4 para los Crepipastas de Pokémon. Ah, y si en algún momento compran un juego usado de Pokémon. Que está escrito con tinta roja. Jueguenlo. Que podría salir mal. A partir de aquí comienzan los puestos un poco más personales. Ya que mientras que los anteriores eran algo comunes. Es decir, una casa embrujada. O leyendas urbanas de internet. Ahora sí son un poco más raras. Y la mejor manera de mostrar esto. Es con el puesto número 3. Uno de mis primeros juegos. Si no es que el primero. Fue uno llamado Interhunt para el Playstation 1. Era de los pocos juegos que teníamos. Así que lo jugábamos diariamente. Como pueden ver. El juego tiene cierto parecido con Metal Slug. Pero lo cierto es que es al revés. Metal Slug tiene parecido a este juego. Ya que fue hecho por la misma desarrolladora. Pero antes. La diferencia principal entre Metal Slug y este juego. Es que en este controlas un submarino. El cual debe enfrentarse a otros barcos. Submarinos. Aviones. Y máquinas de guerra. El juego destaca mucho por sus jefes. Ya que. Siempre que recuerdo este juego. Me acuerdo cuando yo y mi hermano peleábamos contra ellos. Como un submarino robot gigante. O un tren. O una nave rara que aventaba rayos. Este juego originalmente era para arcades. Pero después recibió support para Playstation 1. No estoy seguro de esto. Pero yo recuerdo. Que la versión de Playstation 1. No tenía todos los jefes del juego original. Esto lo sé porque. Años después. Ya cuando entré al internet. Pude encontrar un emulador del juego. En el cual pude pelear con otros jefes. Que nunca había vistos. Entre ellos. El jefe final del juego. El cual es una especie de. Submarino gigante. Una batalla muy épica. Y muy larga. Pero en la versión de Playstation 1. El jefe final. Era diferente. Era el jefe que estaba antes de la batalla final. En la versión de arcade. Esta cosa. Este. Que parece ser un golem gigante de piedra. Fue mi trauma cuando era niño. Simplemente cuando empezaba el nivel. Yo soltaba el control. No podía ni siquiera empezarlo. Le pasaba el control inmediatamente. A mi tía o a mi mamá. Pero oigan. Como diablos no iba a tener miedo. Ya que en todos los niveles. El chiste es avanzar horizontalmente. Pero en este. Tienes que ir verticalmente. Porque esta cosa de aquí. Esta desde el comienzo. Y te está persiguiendo. Por lo que todo el nivel. Es una persecución horizontal. Hacia arriba de esta cosa. Y a eso sumale. De que todo el nivel. Está infestado de otros enemigos normales. No es solamente la batalla contra el jefe. Ah y además. Durante toda la persecución. El jefe es inmortal. No tiene hitbox de daño. El chiste de este nivel. Es avanzar hacia arriba. Para llegar a un tope. En el que ya no puedes escapar. Es ahí donde comienza la verdadera batalla. Lo que tienes que hacer. En esta batalla. Es evitar unos pilares. Que están arriba de ti. Estos caerán sobre el jefe. Y le harán daño. No suena tan difícil. Ni tan perturbador. Hasta que le hace cierto daño. Y le rompe su cabeza. Y este por alguna razón. Empieza a emanar ojos. De su cuerpo. Porque no tengo idea. Ahora ven porque a esta cosa. Le tenía tanto miedo. Cuando era niño. Es simplemente aterrador. Y mucho más para un niño. Como les dije antes. Este fue de mis primeros videojuegos. Por lo que esto. Yo lo jugaba cuando tenía 3 o 4 años. Por lo que es comprensible. El por qué le tenía miedo a esto. Afortunadamente. Ya años después. Cuando pude encontrar el emulador. Le pude dar una paliza a este tipo. Y finalmente superar mi temor. Cuando era niño. Y es por eso que está en el puesto número 3. Y ya de pasada pude tener esa épica batalla. Con el verdadero jefe final. La cual es asombrosa. Puesto número 3. Para el golem gigante de Intehunt. Todos en algún momento de nuestras vidas. Hemos jugado un juego de Sonic. Lamentablemente el buen Sonic. Ha pasado de tener unos juegos increíbles. A unos malos. Otros mediocres. Y otros de los que ni te acuerdas. De entre todos esos juegos surgió una sub-saga. La saga Riders. La cual son carreras en patinetas voladoras. Sonic Rider Zero Gravity es el segundo juego de la saga. Y el primero y único que he jugado. Que salió para Playstation 2. Para explicar este puesto. Tendré que explicar algunos detalles de la trama. Pero trataré de no extenderme mucho. La historia va así. Todo comienza con Sonic y sus amigos. Que encontraron un meteorito. Que puede controlar la gravedad. Y unos robots que se volvieron locos. Van tras ella. Después descubrirían que existen 5 meteoritos. Y que los 5 juntos. Son capaces de crear una fuerza gravitacional increíble. Como en la gran mayoría de juegos de Sonic. Este juego se divide en dos historias. Una de héroes. Y la otra de villanos. La de los héroes termina bien. Simplemente salvan el mundo. Se despiden. Y créditos. Es algo muy simple. Pero la de los villanos. Tiene algo más allá de eso. Resulta que el líder de los robots malvados. Logra obtener los 5 meteoritos. Y con esta crea una fuerza gravitacional tan poderosa. Que crea un agujero negro. Debido a esto. El robot sufre una transformación. La cual es conocida como Master Core Abyss. Y esta cosa. Esta cosa fue mi pesadilla. Cuando era niño. ¿Por dónde empiezo? Para empezar su diseño es completamente aterrador. En la versión de Wii. Este tiene cubierta la cabeza. Pero en la versión de PlayStation 2 no. Esto es una censura. Lo cual nos quiere decir que evidentemente. Algo andaba mal con el diseño de PlayStation 2. En la parte de la cabeza alrededor de su ojo. Este tiene una especie de cables. Que sobresalen debido a su transformación. Pero cuando yo era niño. Esta parte de aquí me daba mucho miedo. Porque pensé que era como su cerebro. O algo así. La música del nivel no me ayudaba para nada. Cuando era niño. Porque esto es algo así como. Una épica batalla final. Por lo que la música solamente me hacía poner más nervioso. O sea. Sí. La música también me daba miedo. Pero yo creo que lo que más me asustaba de esta cosa. Eran los gritos que este hacía. Ya que. Recuerdo que la primera vez que los escuché. Yo no pude aguantarlos. Simplemente me fui corriendo de ahí. Y mi hermano se quedó jugando. En serio. Esos gritos que producía. Me aterraron cuando era niño. Entraron profundamente en mi cerebro. Y afortunadamente. Haciendo este video. Me di cuenta de que no era el único. Hay otros a los que también le pasó. Eso me hace sentir mejor. De cierta forma. Ah. Y a eso sumarle. Que cuando mi hermano jugó esta pista. No entendíamos que era lo que teníamos que hacer para ganar. El contador de las vueltas no avanzaba. Por lo que para nosotros esto era como la pista imposible de pasar. Debido a esto. Quitamos el modo historia. Y tuvimos que conformarnos con lo que habíamos desbloqueado. Hasta ese entonces. Tiempo después. Mi hermano y yo estábamos decididos a acabar el juego. Y lo logramos. Con miedo y todo. Yo logré estar ahí cuando mi hermano terminó la carrera. Desbloqueamos tanto contenido. Y estábamos tan emocionados que. El juego se terminó congelando. En la pantalla de cargando. El juego ya de por sí había presentado errores antes. Ya que algunas escenas de Babylone. Nunca las vimos porque se trababan. Y esto nos decepcionó tanto. Que ya nunca volvimos a completar el modo historia de Babylone. Y antes de que lo digan. No. En ese entonces no teníamos memoria card. Por lo que todo lo que habíamos hecho en ese entonces. Se perdió para siempre. En estos momentos. El Playstation 2 ya no sirve. Y eso es muy triste. Porque ahora sí tenemos una memoria card. Y esta vez. Yo quiero ser quien le dé una paliza a este tipo. Pero ya no tengo donde jugarlo. Así que. Se quedará por siempre como un trauma. Que no he podido superar. Es por esto que. Puesto número 2. Para MasterCore Avis. De Sonic Rider Zero Gravity. Si ya llevan años jugando videojuegos. Es posible que recuerden los juegos de Final Fight. Si es así. Felicidades. Porque yo soy muy joven. Y no los jugué. Pero si jugué el intento de llevar. Esta saga al 3D. Para Playstation 2. Final Fight Street Twice. Este juego me gustaba mucho de niño. Pero ya después descubrí. Que está considerado como un mal juego. Y realmente puedo entender por qué. Pero bueno. Dejando eso de lado. Hay que ir a lo que nos importa. Y para explicar. Que era lo que me daba miedo de niño. Pues. Tendría que explicar algunos detalles de la trama. Necesito ponerlos en contexto. Así que. Obviamente esto va a tener spoilers. Así que. Si no quieres spoilers. De un mal juego de hace 13 años. Sal del video. Pero. No vale la pena. Si no has jugado este juego a este punto. Nunca lo vas a hacer. La historia va así. Básicamente. Cody. El protagonista de los primeros juegos. Fue secuestrado. Y su hermano Kyle. Deberá encontrarlo. Bastante sencillo. Los enemigos. En los primeros niveles. Son bastante sencillos. Son una especie de pandilleros. Que tienen armas. Típicas. Como navajas. Y bats de béisbol. Llegado a cierto punto del juego. Logras encontrar el edificio. Donde se encuentra. El tipo que secuestró a Cody. Así que te infiltras en él. Ahí hay enemigos más peligrosos. Como hombres de traje. Con pistolas. Y perros guardianes. Y. Zombies. Si. Zombies. Por alguna razón. Llegado a cierto piso del edificio. Hay zombies. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Qué les puedo decir? Cuando era niño. Jamás entendí la historia de este juego. Ya que estaba en inglés. Y los subtítulos también estaban en inglés. Por alguna razón. Es uno de los plot tweets más raros. Que he visto en un videojuego. Y se pone todavía peor. Entonces ustedes pensarán. ¿Son los zombies los que te daban miedo? Pues sí y no. Estos zombies. Cuando los golpeabas. Y los matabas. Daban unos gritos aterradores. Pero no me daban miedo. Simplemente seguí jugando. Una vez que sobrepasas a los zombies. Llegas con el jefe. El cual es el tipo que secuestró Cody. Lo asesinas tirándolo por un precipicio. Pero no hay rastros de él. Así que el juego continúa. Después pasarían cosas muchísimo más extrañas. Pero para no hacer tan largo el cuento. Después de cierto punto en el juego. Empezaría una especie de apocalipsis zombie. Es aquí donde logras infiltrarte a un laboratorio secreto. Donde se encuentra una doctora. Que aparentemente creó la droga. Que hace a los zombies. Esta se encuentra con el cadáver de Steve. El tipo que arrojamos del edificio. Que secuestró a Cody. Y es aquí donde empieza lo feo. Resulta que la droga es capaz de revivir. Al cuerpo de Steve. Pero en una versión mutada. Monstruosa de él mismo. Llamada Steve Deat. Entonces el tipo despierta. Se come una rata. E inmediatamente comienza la pelea. Desde que comenzó la pelea. Estaba temblando. Mis piernas temblaban. Y yo lo único que estaba haciendo. Era huir de él en el juego. Ah por cierto. En esta ocasión. No estaba jugando con mi hermano. Estaba jugando yo solo. Cuando era niño. Su apariencia me resultaba horrible. Le tenía un miedo enorme. Y a eso más aparte. Esta es la primera vez. Que te topas con un enemigo. Que tiene una barra diferente a la tuya. Esto también me generó un gran impacto. Aún así me armé de valor. Y decidí confrontarlo. Pero el tipo tiene poderes. Que nunca habías visto en todo el juego. Puede lanzar pinchos. Puede lanzar electricidad. Y sus golpes hacen mucho daño. Por lo que me termino matando. En la siguiente ronda. Estaba siendo más precavido. Y estaba funcionando. Ya que le estaba haciendo más daño. Que la vez anterior. Pero después de que le hice cierto daño. Empezó a destruir cajas. Salían ratas. Las agarraba. Se las comía. Y se curaba la vida. Cuando vi que se empezó a curar la vida. Yo dije. A este tipo nunca le voy a ganar. E inmediatamente apagué la consola. Como dije. Estaba temblando. Una vez que apagué la consola. No sabía ni qué ver. Ni qué hacer. Para que se me quitara el pensamiento de la mente. Tanto miedo le tenía. Que jamás le dije a mi hermano. Que llegué a este punto. Ya que. Antes mi hermano y yo. Jugábamos los juegos jugados. Juntos. Para saber la historia. Juntos. Pero jamás le dije que llegué a este punto. Porque. No quería que él lo intentara. Trate de esconder este hecho. Por mucho tiempo. Afortunadamente. Fue muy fácil. Porque. Después nos llegó el juego de Dragon Ball. Y mi hermano. Ya estaba más interesado en jugar ese. Que este. Y desde ese entonces. Jamás volví a tocar el juego. Básicamente. Porque a diferencia de Sonic. No había nada que hacer en el juego. Si no era la historia. Tenía otro modo. Pero no estaba tan chido. Es por eso que este es el puesto número uno. Porque ningún otro juego en la historia de mi vida. Ha logrado asustarme tanto. Como para no volver a tocarlo. Lo triste es que jamás supe. Cómo terminaba la historia. Haciendo este video. Me di cuenta de otras cosas. Como que si aún se hubiera vencido. Este jefe. Después me hubiera traumado mucho más. Ya que aparecen criaturas más horribles. Como Pestilencia. La cual creo que es la más grotesca. De todo el juego. A esta edad. Yo sigo muy interesado en saber. Qué es lo que pasa después. Y me gustaría volver a jugar el juego. Y por fin acabarlo. Pero como dije antes. El Playstation 2 ya no sirve. Y ya no tengo forma de jugar estos juegos. Así que lamentablemente. Este se tendrá que quedar como otro miedo. Que no he superado. Ya que a pesar de que ya no me da miedo. No podré decir que realmente lo confronté. Hasta no haberlo vencido. Espero algún día conseguir otro Playstation 2. Para por fin acabarme estos dos juegos. Puesto número 1 para Steve Dead. De Final Fight Street Twice. Ah por cierto. Si algo aprendí de este juego. Es que si algún día te enfrentas. A un demonio de 3 metros. Cuyo cuerpo está formado por otros cuerpos. Y puede arrojar ácido. No uses armas. Ponte unas vendas en las manos. Y que se armen los golpes. Ya que a pesar de que el juego. Te da las armas necesarias. Para acabar con ellos. Tú tranquilamente te los puedes echar a puño limpio. Y eso que Kyle es un humano común y corriente. Y tampoco le tiene miedo a nada. Ya que a pesar de que ve zombies y demás monstruos. Él nunca le flaquea entrarle a los golpes. Pero bueno eso ha sido todo por este especial. Que ya se me está haciendo bastante largo. Espero que les haya gustado haber oído estas historias. Como a mí me gustó narrárselas. Y si les gustó este video. Denle like y suscríbanse al canal. En donde subo contenido de videojuegos. En especial de Nintendo. Y me gustaría que comentaras en este video. Que era lo que a ti te daba miedo en algún videojuego. No importa si es una razón tonta. O sientes que es muy vergonzosa. La verdad es que yo siento que estas que conté. Son demasiado tontas. Antes de terminar el video. Me gustaría hablar acerca de sobre futuros videos. Y es que en este momento estoy trabajando en otros cuatro. Todos estos videos ya están empezados. Por lo que me gustaría decir que llegarían pronto. Pero la cosa es que ya entramos en las últimas semanas del semestre. Y si ya de por si antes me tardaba mucho en subir videos. En estas últimas semanas. Le voy a dedicar todo el tiempo que tenga disponible. A hacer los proyectos de la universidad. Ya de por si este video lo estoy subiendo con los últimos momentos libres que tengo. Pero la idea es que estos cuatro videos. Y otros dos más. Salgan antes de que termine el año. Así que espero poder. Y espero que les gusten mucho. Así que deseenme suerte. Muchas gracias por haber visto este video. Y hasta la siguiente. Yo soy Cristo24. Y saludos a. Gatirita. Maruti-san. Alex Asensio. Annie Valentine. Y Rui Aramis.